Y muy buenas a todos gente, yo soy Bon, estás aquí en un nuevo vídeo de Animal Crossing y sí, como cada mes vamos a estar dando un pequeño repaso a lo que se viene dentro del juego de Animal Crossing Pocket Camp o dispositivo móviles. Hoy vais a flipar con todo lo que se viene a este juego porque sigue siendo espectacular la cantidad de muebles chulos y contenido en general que acaba llegando mes tras mes a este juego. Por lo menos los que estamos más centrados en New Horizons, pues este mes estaremos contentos porque sale Figaro en la cafetería, al menos nos lo anuncian, saldrá el mes que viene probablemente y demás. Pero vamos a hacer un repaso en general de lo que se viene también al juego de móvil porque podría llegar a estar alguna de estas cosas en New Horizons en un futuro. Así que lo dicho, vamos a echar un vistazo, como siempre, dejar ahí un buen like si os gusta también este tipo de vídeos repasando lo que se viene al juego de dispositivo móviles. Y vamos a ello, la imagen promocional de primeras, como estáis viendo, es espectacular. Ahí está Seponteo Halloween con su dragón murciélagos volando por ahí y los vecinitos también vestidos un poquito por la ocasión. Así que vamos a repasar rápidamente la imagen promocional y vamos también a ver todos los ítems que tendrá este mes el juego porque son una barbaridad. Para empezar vamos a hacer esto un pelín más chiquito para que podáis ver todo bien, 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 bien. Dadme un segundito. Por aquí bien y lo subimos y ya estaría. Entonces, ¿qué vamos a poder disfrutar en Animal Crossing Pocket Camp? Muchos diseñitos también de caravanas. Esta de constelaciones me parece muy bonita, la de arriba a la izquierda. También tenemos diferentes fachadas, vallas y demás. Pero lo que más a mí personalmente me está llamando la atención son estos muebles de Halloween de por aquí. Sabemos que en New Horizons nos encontramos alguna que otra cosita relacionada, por supuesto, con Halloween, calabazas y demás. Pero es que mirad estos fantasmitas chiquitos de por aquí. Se ve muy pequeñito, gente, pero la imagen no está a más resolución. Si la hago más grande se empieza a ver borrosa. Pero es que me parece súper bonito y súper chulo todo. También tenemos por aquí diversos cartelitos. Que esto en New Horizons lo podemos llegar a personalizar, aunque no son tan chulos. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? También por aquí tenemos diversas mesas. Estas con telarañas, estas con un banquete tremendo. Diferentes platitos con cestitas y demás. Y también aquí tenemos unas alfombras y diversos elementos decorativos muy chulos. Entonces, mirad este tremendo sillón de jefe final, podríamos decir, incluso. Y por supuesto, lo que más destaca, yo creo, en esta parte derecha es este tremendo dragón que nos encontramos. O sea, tenemos a Godzilla en New Horizons, que no está mal. Pero esto también destaca bastante, ¿no? Por aquí, ¿qué más tenemos? Diferentes ropitas. A mí personalmente ya sabéis que la ropa no es algo que me llame tanto la atención. Pero sí que tenemos cosas de chicero, chicera. En New Horizons tenemos alguna pequeña cosita e incluso espada, gente. O sea, tenemos espadas en este juego. También en el centro de la imagen tenemos algo más de ropita por aquí, en la parte superior. Y aquí como diversos escenarios y una pequeña colección, si os dais cuenta, de muebles muy parecidos con las mismas tonalidades. Aquí, por supuesto, tenemos a Zoponcio. Y el sillón este de jefe, como hemos comentado, que es este que hemos visto aquí, chiquito. Pero aquí, pues, representado de forma más grande. Y se acaba de ver que es muy chulo. Con el murciélago por arriba y demás. Esto es lo que llegará a Pocket Camp durante este mes. A mí personalmente me parece increíble. Decidme en los comentarios vosotros qué opináis. ¿Os parece bien que todo esto llegue a Pocket Camp y a New Horizons? Pues nada, esto acabe llegando. ¿Alguna cosita como mucho? Decídmelo en los comentarios y, por supuesto, también dejar ahí un buen like. Si queréis que siga haciendo esto mes tras mes, informando un poquito también de la aplicación. En cualquier caso, este ha sido un resumen un poquito, bastante rapidito. Tampoco me quiero explayar hablando de todos los mubiles uno por uno. Porque mejor que los veáis vosotros con vuestros propios ojos en una imagen. Y ya, pues, os fijéis en los que más os gustan a vosotros mismos también. Y poquito más. Ahora sí que yo ya me voy despidiendo. Un saludito. Y nos vemos muy prontito con más. Adiós. Adiós. Adiós.